de hermana pero se animarían ustedes a meterse un minuto en el paraíso con el mamá y la chica intercambiando pareja por la camioneta qué dice la gente te voy a dar la mercedes canal te llevas la mercedes es tuya es un minuto tú con ella tú con el mamado y que se arrube qué el que nos dice que sí qué hizo la gente y así te la voy a dar palabra es palabra pero pues bueno también se tiene que animar pues pero pues eso es un minutito y ella te dice que sí 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 él con ella pero pero pues la camioneta es rápido es un minuto es un minuto nada más mira el que más está puesto que le parece si él va primero sí o que es sólo un minuto no te vieron muy convencidas a ver es un minuto no pasa nada a la puerta de tres comienza el minuto a la una a las dos y a las tres ya comenzaron por el tiempo que está pasando ahorita por tu cabeza es solo un minuto ahorita tú aprovechas tus minutos qué piensas que se desvita o qué que se vengue o qué 10 9 8 7 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 6 6 6 6 7 7 9 9 7 7 7 8 9 9 9 10 10 11 11 12 12 12 13 13 16 12 13 14 14 14 15 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 19 20 19 19 19 20 20 19 20 20 21 20 22 23 25 No, ¿en serio? ¿La broma? Pero ya me dijeron que ya te habías mareado. Sí. ¿A poco hace mi colegio? No me hable. Oye, no, amor, en verdad yo me puse de acuerdo con él y porque te queríamos hacer una broma y... pero disculpa, la neta, que... No, en verdad no fueron besos. No, no fueron besos, era aquí, ojalá. ¿Qué te digo? No. Beso, beso, beso. Yo no me creo que es así. Sí, pero sí. ¿Cuánto es tu celular? A ver. Ah, mira, acá está, mira. Te voy a enseñar el video de la parte de adentro para que puedas ver. Mira, mira, mira. Sí. Mira, te voy a enseñar. Realmente, él estaba bien asustado, mira. Mira, y solo se puso así la mano y solo fue así, nunca hubo eso. Nada. Nada, fue una broma, ¿verdad? Ni nada, nada. Nada, nada. No, en verdad, nada. En cuanto tú te fuiste... Sí, nada. Basta, te dejamos de aquí. Hice un día vivo. Sí, pues sí lo miramos, pero pues es que le queríamos... A ratito le dices después de que pues te hicimos la broma. Ya. No me prometas. Ya, a ratito le dices, pero te relaj... A lo mejor se me lo prometió pasarla de la... Sí, nomás. Pero la cena es tu memoria. Ya rato te vengas de él, ya rato te... Y ya rato, sí. Gracias.